bienvenidos amigos a las naranjas del taller de corte y corrección tips para mejorar tu escritura y aquí estoy hombres de negro los dos estamos con el mismo polar prácticamente los mellizos y marco y bueno el uniforme es un infusil acá el escudo vamos todavía el triángulo con la lapicera sac 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 bueno aquí estamos también con miguel di giovanni nuevamente en esta naranja miren esto es nuevo nunca hicimos un programa sobre esto dice a gusto debe estar dos o tres días a disposición del juez pero éste consideró su edad y yo le decía a miguel algo que me dijiste que lo había notado cuando en el original yo creo que puse a disposición del juez pero el juez considerando su edad blablabla y cuando lo releía digo no vamos a sacar un juez entonces puse pero este ahí está miren los demostrativos muchachos tienen ahí está era así pero este y queda pero el juez los demostrativos tienen mucho olor a oficina son muy pero muy burocráticos en un principio para no repetir juez la miguel puso el demostrativo acá lo tenemos de vuelta pero este bueno no se haga mala sangre a gusto debió estar dos o tres días a disposición del juez pero el juez considerando su edad le permitió elegir la casa de algún amigo a ustedes le molestó esa repetición a mí honestamente para nada para nada así que volvemos a lo de jorge o luis borges si suena bien está bien me entendieron bueno este el tema es este no es que no hay que escribir con demostrativo ustedes escriban lo que se les antoja pero en una pasadita en una pasadita tranquilos buscamos a ver si hay algún demostrativo que podamos llegar a aprovechar hoy contesté algo que les puede llegar a gustar mucho a ver a ver claro me decía horacio me escuché a que si bien no es alumno mío tiene digamos relación con el taller de corte y corrección y horacio decía poniendo en práctica alguna de las sugerencias de marcelo y marco encontré alrededor de 80 palabras repetidas en un borrador entre el desánimo y la frustración ahora a corregir y yo le hice una pequeña una pequeña precisión a horacio que dice así desánimo frustración tenés 80 oportunidades para aprovechar y lucirte avanti contuti querido horacio que al final te espera la satisfacción por la obra bien hecha esto al margen de que uno gane el premio nobel al margen de que uno sean bien vendido en las librerías al margen de que el de de los halagos este merecidos a veces porque te mandan los lectores lo importante que tiene que prevalecer vamos a subir un poco la satisfacción por la obra bien hecha y el proceso que nos va llevando justamente a esa satisfacción muchachos están de acuerdo y vamos los dos a buscar pulgar arriba para este hermoso canal hasta pronto amigos lo hacemos con tuti chao no